Me pides que me ponga otro nombre, que hoy no basta con Andrés para llenar el vaso de tus manos. Me lo pides con tu boca cerrada, solo con tus ojos me lo pides, mirándome con un poco de ira, con la molestia de una ansia guardada entre tus labios tensos y a la vez un poco húmedos. Me pides que sea otro nombre. La poesía es romper la imagen que baila en el espejo.